Gatitas, ¿ya está preparada la poción? ¡Sí, sí, Luna! ¡Corre! ¡Llama a Estrella y que venga a tomársela! ¡Vale, voy! ¡Ya estoy aquí! ¡Uf! ¡Qué sed tengo! ¡No, Lola! Hola, chicos. En el capítulo anterior, las gatitas, Nata, Chocolate y yo hicimos una poción para que se la tomara Estrella y dejara de ser vampiro. Porque el vampiro sin querer había mordido. Y ala, ahora Estrella pues también se ha convertido en vampiro. Para hacer la poción pusimos ajos, galletas sardina, que sabemos que a Estrella le gustan, pepino, porque como no le gusta, seguro que hace que se desconvierta de vampiro, y un poco de agua. Nos estaba quedando perfecta. Un poco asquerosa, pero para lo que queríamos, perfecta. Entonces Estrella se escapó y vino hacia nosotras y no sabíamos qué decirle que estábamos preparando una comida. Se acercó al barriño donde estábamos preparando la poción y pensamos que iba a tomárselo, pero no. Solo fue a por las galletas sardina. Y se las comió. Así que tuve que volverla a entretener para que pudiéramos poner la poción en un vaso y que se la tomara. Chicos, no os perdáis este capítulo. A ver si conseguimos que Estrella se tome la poción y deje de ser vampiro. No os lo perdáis. Tengo mucha hambre, Luna. Ay, ay, ay. Chocolate, ¿cómo lleváis la poción? Ya está, ya está preparada. Que venga el bicho vampiro Estrella. Ven, ven, Estrella, que te hemos preparado una cosa súper buena. A ver, a ver. Chocolate, ¿qué viene? ¿Ya lo tienes preparado? Sí, sí, ya está todo, Nata. Vale, pues entonces voy a hacer una cosa muy importante. ¿Qué vas a hacer? Comerme las galletas. ¿Qué? Por aquí. Pero, Nata, ya te vale. Oye, ¿qué pasa? Si ya hemos hecho la poción y sobran, me las puedo comer, ¿no? Pues claro, pero ya te vale. A ver, me ha avisado que yo también quiero. Oye, ¿qué se ha oído? No lo sé. Ay, ay, ay. A ver si es Estrella. Corre, come, come. Hola, gatitas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hacéis? Oh, pero si me habéis preparado una merienda. Muchas gracias. Soy los mejores. Venid aquí, que os voy a dar un besito bien grande. Y un abrazo aún más fuerte, gatitas. Pero, ¿qué hace este aquí? No lo sé, chocolate. Solo nos faltaba el pelocho. Pero, Cookie, tú no te habías ido cuando Lola y el Lolo fuera de la casa, porque os pensabais que el vampiro estaba aquí, ¿o qué? Sí, sí, pero es que nos ha seguido a la montaña. Y nos ha dicho que quería zumo de tomate, que no nos quería morder. Entonces, hemos venido corriendo porque Lola le ha dicho que había zumo de tomate en casa. Y teníamos miedo de que el vampiro os hiciera algo, o que vosotras le hicierais algo al vampiro. Pero veo que no, no, no ha venido. ¿Que no ha venido? Sí, sí, que ha venido, sí. Y le ha mordido a Estrella. Y ahora Estrella también es vampiro. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Sí, sí, pero tranquilo porque le hemos preparado una poción. Y con esa poción dejará de ser vampiro enseguida. ¡Guau, gatitas! ¡Soy las mejores! Sí, sí, pero espero que se lo tome ya, porque si no, yo me pongo muy nerviosa. ¡Mucho! No os preocupéis, gatitas, que aquí está Super Cookie para defenderos a tope. Pero, ¿y dónde está Luna? ¿Y Estrella? ¡Ay, no es verdad! Luna estaba entreteniendo a Estrella. Vamos a ver si nos vemos. ¡Sí, vamos, vamos! No, no, gatitas, no, vayáis, que estoy aquí, viendo al pelocho. Ni se te ocurra acercarte a Estrella, ¿eh, Cookie? Es peligrosa. ¿Qué pasa? ¿Me habéis llamado? ¡Estrella! ¡Cuánto tiempo! Ven, que te voy a dar un abrazo. No, Cookie, ¿qué te he dicho? Que no te acerques, que es peligrosa. ¡Uy! Un perrito nuevo para pegarle un mordisquito. Un momento. ¡Qué peste! ¿Qué más hueles, no, Cookie? Es que me he bañado en el río y estaba un poco sucio. Pero no huele tan mal, ¿no? ¡Qué asco! Y ahora solo me puedo pegar un bocado. Ni, ni, ni convertido de vampiro. ¡Me voy! ¡Qué suerte has tenido, Cookie! Ay, ¿quieres decir? Deja que me huela el sobaco. Bueno, pues sí, sí que huela un poco mal. Le diré a Lola que me hace un bañito. Menos mal que echas pestazo. Que si no, la Estrella te pega bocado. Oye, oye, ¿dónde vas ahora, Estrella? Voy a seguirla. Estas gatitas están como una cabra. ¿Sabéis lo que os digo? Que a mí, tanto viaje de arriba para abajo, me ha dado un hambre que no veas. Y ya que me han preparado la merienda, me voy a comer estas galletas, que tienen muy buena pinta. Gracias, gatitas. ¡Qué ricas! Nata, el perro se está comiendo nuestras galletas. ¿Vamos y le decimos algo o qué? No, no, yo paso. Que ahora estarán todas babadas. ¡Ugh! Que se las coma a él. Oh, tiene razón. Si nos acercamos, empezará a darnos besos y lametazos y nos llenará de babas. Míralo, míralo que a gusto se lo come. Oye, gatitas, me podrías haber preparado un vasito de leche o algo, ¿no? Para pasar la galleta mejor. Oye, ¿eso que hay ahí es un vaso? ¿De agua? Voy a beber un poco. No, Kuki, ni se te ocurra, que eso es una poción de estrella. Ah, vaya, qué morruda. Ella sí que tiene algo para beber. Pues nada, me voy a tomar la galleta. ¡Aum, am, am! Un poco seca, ¿eh? ¡Aum, am! Aunque con el hambre que traigo, aunque esté seca, creo que me la voy a comer toda. ¡Aum, am! Un poquito por aquí, ¡Aum! Un poquito por allá y listo. Un galleta en la barriga. A otra cosa, mariposa. ¡Madre mía! Menudo zampón está hecho el Kuki. Este te gana a ti, estrella. ¿Estrella? ¿Qué haces ahí en la puerta? Me ha parecido oír algo, Luna. ¿Qué? Ah, claro, si ha venido Kuki. Es que también viene Lola. ¡Lola! ¡Está en casa! ¡Estamos aquí, Lola! ¡Gatitas! ¿Dónde estáis? Estoy súper nerviosa. ¡Ay, espero que no haya venido el vampiro! ¡Uy! ¡Una cosa, Lola! ¡Ay, parece que no se ve! ¡Lola! ¡Menos mal! ¡Escúchame! ¿Qué pasa, chocolate? ¡Anda, cógeme! ¿Qué pasa? ¡Que sí que ha venido! ¡Le ha mordido estrella! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Que sí! ¡Que ahora, estrella también es vampiro! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Ya estáis con vuestras bromitas! ¡No me tomes el pelo! ¡A ver, nata! ¡Que sí! ¡Que tienes razón, chocolate! ¡Que estrella es un vampiro! ¡Y ha intentado morder a Luna! ¡Pero como tiene tantos pelos, no le ha podido hincar el diente! ¿Qué? ¿A Luna? ¡Que sí, que sí! ¡Pregúntacelo! ¡Si no me crees! ¡Ay, ay! ¡Yo me he comido las galletas! ¡Que había para merendar, Lola! ¡Sí, Kuki, sí! ¡Pero ahora no puedo! ¿Dónde está Luna? ¡Estoy aquí, Lola! ¿Qué dicen? ¿Que te ha mordido, estrella? ¡Que no! ¡Que me quería morder! ¡Pero como tengo tanto pelo y suelto tanto ahora en verano, pues mira, se le ha llenado la boca de pelos y no ha podido! ¡Ja! ¡Toma castaña! ¡Sí! ¡Eso es cierto! A Luna le cae mucho pelo, ¿eh, Lola? ¡Ay, gatitas! Yo no sé si estáis de broma o qué, solo sé que he venido muy nerviosa por si estaba el vampiro y veo que no está. Además, tengo mucha sed. ¡Uy, mira, ahí hay un vaso de agua con la sed que tengo, ¡qué bien! ¡No, Lola! ¡Bah! ¡Esto, pica! ¡Esto, pero qué agua os bebéis vosotras, gatitas! ¡Es que eso era la poción para que estrella dejara de ser vampiro! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Mira! ¡Y encima se la ha bebido todo, con lo que nos ha costado! ¡Ah! Así que por eso me teníais encerrada en la habitación, ¿eh, gatitas? Sí, bueno, aunque ahora ya da igual, pero esa poción era para que estrella dejara de ser vampiro y Lola no lo es. ¡Ay, ay! ¿Ahora en qué se va a convertir? ¡Qué dramática eres, Luna! ¡Seguro que no le pasa nada! Es que siempre pensando en negativo, ¿eh? ¡Ay, gatitas! ¡Que no me vaya a convertir en nada! ¡Ya está bien de decir tonterías! ¡Oh, my God! ¡Lola se ha convertido en vampiro también! ¿Qué? ¡Que no! Lo que pasa que la bebida esa estaba muy picante y a lo mejor se me ha puesto la cara un poco roja. Es que a mí el picante no me sienta bien. ¡Oh, oh! ¡Oh, mira! ¡Pero si es el señor de las palmitas! ¡Cuánto tiempo! ¡Palmitas, palmitas! ¿Pero qué dices, Cookie? ¿Palmitas? ¿Ahora? ¡Es que mira que es gracioso! ¡Ay, ay, ay! ¡La que hemos liado! ¡Ay, gatita! De verdad me podíais haber avisado que era la poción. ¡Ay, quita, bicho! ¡Ya está aquí otra vez el vampiro! ¡Sí, sí, ¡qué bien! ¡Me encanta! ¡Jugar a palmitas! ¡Venga, venga! ¡Un poco más! ¡Que antes no han jugado nada conmigo! ¿Pero qué te pasa, Cookie? ¿Qué estás diciendo? ¿Y Chocolate? ¿Por qué te has ido tan deprisa? ¡Va! ¡Palmitas! ¡Venga, un poco de palmitas y no lo pararás, pesadito! ¡Es que siempre que me pongo a jugar con usted desaparece! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Hala, ya está! ¿Ya? ¿Tampoco? ¡Luna! ¿Qué llevaba esa poción? ¡Ay, pues era para que Estrella dejara de ser vampiro! ¡Pero, pero como tú no lo eres, me parece que te has convertido en medio vampiro! ¿Qué dices? ¿Yo? ¿Qué va? Primero Estrella es vampiro, ahora decís que soy yo ¿y qué más? Yo me voy a ir, no sé, a que me vuelva a pegar un bocado y me vuelva a convertir en re... vampiro, o algo así. ¡Ay, pues yo casi que también me voy! ¡Nosotras también, que no queremos que nos muerda la Lola vampiro! ¡Oye, oye, oye, pero ¿dónde vais? Pero bueno, no entiendo nada, con las ganas que tenía yo de veros y nada más me veis salís corriendo. De verdad, yo no sé qué les pasa a estas gatitas, chicos. Tú no te preocupes, que yo sí que te quiero, sobre todo si jugamos a palmitas, que eso me encanta. Así me quedo mirando tu cara tan fea y me hace un montón de gracia. Oye, Kuki. Es que tú no te has visto la cara, ¿verdad, Lola, en el espejo? No, no, no me la he visto, pero al tomarme la poción esa que picaba tanto, supongo que la tendré roja como un tomate y por eso las gatitas han salido corriendo, ¿verdad? Sí, sí, por eso. ¿Ves? ¿Ves a verte en el espejo? Que sí, la tienes un poquito colorada. ¿Colorada? Venga, va, va, que exagerada sois. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? El vampiro está en casa, el vampiro está en casa. ¡Ah! ¡Correr! ¡Gatitas! ¡Ah! 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 Un momento, el vampiro solo quería zumo de tomate. Tranquila, Lola, vamos a hablar con él. Pero, pero si, si el vampiro soy yo. ¡Hombre! ¡Al fin se ha dado cuenta la señora! Sí que le ha costado, Nata, hay que ver, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, Luna? No lo sé, Nata, tenemos dos problemas. Estrella sigue siendo vampiro porque no se ha tomado la poción y como Lola se ha tomado la poción se ha convertido en una mezcla extraña de entre cara vampiro y cuerpo Lola. Chicos, no os perdáis el próximo capítulo a ver cómo solucionamos este embrollo y si os ha gustado el vídeo darle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. ¡Gracias!